Gracias Señor Jesús Te sentamos Señor delante de tu presencia Señor con acción de gracias Tu sacrificio Señor de alabanzas Esta noche Señor nos unimos a adorar tu nombre en este lugar Gracias Señor por la oportunidad de vida que nos das Gracias Señor por las fuerzas que nos das para estar en tu casa Y adorar tu nombre gracias Señor Jesús Padre te adoramos en esta hora Señor Bendecimos desde ya Señor el servicio de hoy de principio a fin Sabemos Señor que tu presencia está en este lugar Tu presencia Señor gobierna sobre este lugar Y hoy te vamos a adorar con todo nuestro corazón Te vamos a adorar con toda nuestra alma Te vamos a adorar con toda nuestra mente Señor Con todas nuestras fuerzas Señor Presentamos delante Señor de ti Para decirte lo mucho que te adoramos y te amamos Señor Por eso estamos en este lugar Señor Porque tú estás aquí Tú prometiste estar donde dos o tres estén congregados En tu nombre Y hoy Señor estamos delante de ti Señor Para decirte que tú eres el Dios todopoderoso El único Rey, el soberano, el inconmovible, el omnipotente, el omnipresente Solo tú eres Dios, solo tú eres el Rey Y por eso Señor mereces la alabanza Mereces nuestra exaltación, mereces la gloria Tuyo es el poder, tuyo es el reino, el dominio, la autoridad Todo Señor, todo fue creado para ti Y por ti Señor Y por eso hoy te decimos gracias Señor Gracias Gracias por darnos esa oportunidad, el privilegio De adorar tu nombre Siendo un Dios tan poderoso Inclinas tu oído para escuchar a seres humanos como nosotros Nos has hecho tus hijos Siendo el Dios todopoderoso Has llenado nuestro corazón de gozo Has llenado nuestro corazón de alegría En medio de las circunstancias y tribulaciones Nuestro corazón sigue ardiendo de gozo Sigue ardiendo de alegría Porque sabemos que tú eres nuestro Salvador Tú eres el soberano Dios Que siempre nos sostendrá Con la diestra de tu justicia Gracias Señor esta noche Disponemos nuestro corazón Para adorarte Para adorarte Disponemos nuestro corazón Para adorarte Para adorarte Para adorarte Para adorarte Dale gracias en tu lugar Dile gracias Gracias Padre Porque me das esa oportunidad De presentarme Aquí en la faz de la tierra Y darte la gloria Porque hay personas que no han podido No pudieron este día levantarse Pero hoy Señor tú me das esa oportunidad Hoy estoy respirando Y te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Con todo nuestro ser Oh te adoramos Señor Te adoramos Te adoramos Precioso Rey Eres el dueño de nuestra vida Como no adorarte Señor Si eres tú quien nos da el aire que respiramos Como no adorarte Si eres tú quien nos da la fuerza Para adorarte Para adorar tu nombre Para adorar tu nombre Para adorar tu nombre Para adorarte Señor Para adorar tu nombre Hemos llegado para adorarle Para exaltarle Para adorarle Para adorarle Solo a Él Para adorarle Tuya la gloria Tuya la honra Señor No hay nadie como tú mi Rey Vamos hermano Entra a su presencia Hay libertad Para entrar a su presencia Hay libertad Para entrar con gozo Y alegría a su presencia Te adoramos Te adoramos Te adoramos hoy Te adoramos hoy Te adoramos Te adoramos hoy Gracias mi Rey Gracias Oh si Señor ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes Palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes Palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Dígaselo con todo su ser ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? No tenemos a dónde correr Señor Más que solamente a tus brazos Más que solamente a tus brazos ¿A quién iré? 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 Si solo tú tienes Palabras de vida ¿A quién iré? Dígaselo otra vez al Rey ¿A quién iré? Levante su voz Solo tú tienes Palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes Palabras de vida ¿A quién iré? Solo tú ¿A quién iré? No se canse de decirlo Solo Si solo tú tienes Palabras de vida ¿A quién iré? Una vez más Una vez más dígaselo Solo Si solo tú tienes Palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? No se Venga Correremos a ti ¿A quién iré? O si mi reino A tus brazos de amor No habrá nada No habrá nadie Que nos separará De tu amor ¿A quién iré? Tenemos que entender Que corremos solo a Él Tenemos que correr Solo a Él ¿A quién iré? No hay nadie No hay nada Solo a Él Si llegaste a este lugar Con cualquier aflicción Solamente corre a sus brazos Y seremos salvos Si solo tú tienes Palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes Palabras de vida ¿A quién iré? Señor ¿A quién iré? Señor ¿A quién iré? Solo a ti Señor ¿A quién iré? Señor ¿A quién iremos Como iglesia? ¿A quién iremos? Señor Si solo tú tienes Palabras de vida Oh Señor ¿A quién iré? Solo a ti Pedro le dijo al Señor Correremos a ti Señor Solo a ti Porque en ti Hay palabras de vida eterna Estás en este lugar Donde Él va a hablar Palabras de vida eterna Estás delante De un Dios Que habla Palabras de vida eterna Con una palabra de Dios Esta noche Puede ser liberado Transformado Es una palabra Que vendrá Del corazón De Dios Vamos Vamos Sigue entrando a su presencia No hay límite Para entrar a su presencia Tienes libre acceso Vamos Iglesia Entra confiado Entra confiado Estás delante de papá Oh No hay límite Solo a ti Solo a ti Solo a ti Que vendrá ¿A quién iré? 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 Solo a ti Dale fuerte el aplauso al Rey Si llegaste a adorarle Si llegaste a cantarle Si llegaste a alabarle Dale fuerte las palmas Al Rey de Reyes Aleluya Habrán alegres esta noche en la casa de Dios El gozo no se mide por lo que te vaya bien o te vaya mal Así te vaya bien o te vaya mal en Cristo Jesús Dice la Biblia que el gozo de Él es nuestra fortaleza La situación que puedas estar atravesando No puede medir tu gozo Porque ese gozo viene de allá arriba Ese gozo viene de Dios Y ese gozo no lo puede medir nadie Ni la tribulación Ni la angustia Ni el problema Ni el problema Que puedas estar pasando Dispón tu corazón para alabarle El tiempo de cantar y danzar llegó Vamos a celebrar Pronto viene nuestro amado Vamos a cantar Otra vez El tiempo de cantar y danzar El tiempo de cantar y danzar llegó Vamos a celebrar Pronto viene nuestro amado Vamos a cantar A celebrar 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 Vamos todos juntos unidos ¡Vamos a celebrar el tiempo de cantar y danzar tiempo! ¡Vamos a celebrar! ¡Pronto viene nuestro amado! ¡Vamos a cantar el tiempo de cantar y danzar tiempo! ¡Vamos a celebrar pronto! ¡Vamos a cantar a celebrar! ¡A celebrar! ¡A celebrar! ¡Otra vez! ¡A celebrar! ¡A celebrar! ¡A celebrar! ¡A que llegaste! ¡Una vez más! ¡A celebrar! ¡A celebrar! ¡A celebrar! ¡A celebrar! ¡A celebrar! ¡A celebrar! ¡No puede ser triste el corazón que alaba Cristo! ¡A celebrar! 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 A celebrar, a celebrar, a celebrar, otra vez dígalo, a celebrar, a celebrar, a celebrar, a celebrar, él me rodeó de su amor, ¿cómo podría callar y no celebrar? Él me rodeó de su amor, su gracia puso en mi ser, ¿cómo podría callar y no celebrar? ¿Cómo es? Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Él vive! Él me rodeó, él me rodeó de su amor, su gracia puso en mi ser, ¿cómo podría callar y no celebrar? Él me rodeó de su amor, su gracia puso en mi ser, ¿cómo podría callar y no celebrar? Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo cantaré, con gozo cantaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. ¡Aleluya! Grito de júbilo para tu rey, con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo cantaré, con gozo cantaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. Regocíjate, oh moradora de su gracia me rodeó, con gozo cantaré, 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 con gozo cantaré. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza Grande es el Señor y digno de adoración Grande es el Señor, grande es el Señor y digno de suprema alabanza Grande es el Señor y digno de adoración Regocíjate Aleluya Cuando se gozan esta noche Regocíjate, honorador adhesio A tu rey Regocíjate, honorador adhesio Y en tu Rey Grande es el Señor Y digno de suprema alabanza Grande es el Señor Y digno de adoración Grande es el Señor Y digno de suprema alabanza Grande es el Señor Y digno de adoración ¡Aleluya! ¡Con alegría! ¡Grande! Grande es el Señor Grande es el Señor Y digno de suprema alabanza Grande es el Señor Y digno de adoración Grande es el Señor Grande es el Señor Y digno de suprema alabanza Grande es el Señor Y digno de adoración Grande es el Señor Y digno de suprema alabanza Y digno de adoración Cuando llegaron a exaltar el nombre del Rey Todopoderoso Ese Dios que midió con su mano el firmamento Y que no hay otro como Él A su nombre Grito de júbilo Me gozaré Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré ¡Dígalo! Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo Palmearé Con alegre danza Celebraré Saltaré Y me gozaré Ante ti con gozo Con una alegre danza Con una alegre danza Con una alegre danza Celebraré Saltaré Y me gozaré Y me gozaré en tu presencia Jehová Cuando la exaltan esta noche Guzaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré en tu presencia Jehová Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo, con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, con alegre danza, celebraré. Ante ti con gozo, con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, con alegre danza, celebraré. Ante ti con gozo, con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, con alegre danza, celebraré. Ante ti con gozo, con alegre danza, celebraré y me gozaré. Eso es, alabando unidos. Ante ti con gozo, con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Otra vez, iglesia, dígalo. Ante ti con gozo, con alegre danza, celebraré. Ante ti con gozo, con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Con su voz se oirá, al poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Con su voz se oirá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos, ceblando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta, al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Con su voz se oirá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos lo oirán. El ojo saltará. La lengua de los cúmulos cantará. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Con su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. A su nombre. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Él es 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 el poderoso de Israel. Nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón Al monte de Jehová celebraremos su poder, Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel, su voz se oirá al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte de Jehová celebraremos su poder, Él es el poderoso de Israel ¡Decláralo! Su voz se oirá al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán El cojo saltará y el arpa lanzará, la lengua de los oscuros cantará Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel ¡Decláralo! Su voz se oirá al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá al poderoso de Israel ¡Aleluya! Él es el poderoso de Israel ¡Dale más fuerte el aplauso al Rey! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Es para el Rey del Universo! ¡Es para el Rey del Universo! ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Señor, te adoramos! Cierra tus ojos Y dile, Señor Dispongo mi corazón Adorarte con todo mi ser Con todas mis fuerzas, Señor Te adoramos, Señor Gracias Dele gracias, gracias Su presencia Es una realidad Gracias, Señor Respira su paz No te distraigas Ni aún permitas que tu alma te distraiga Dile, alma mía, alabadora ¡Precioso! Un momento como este Podría salvar tu vida Podría librarte Puede fortalecerte Un momento como este En su presencia Por tanto, no te distraiga Por tanto, no te distraigas Oh, te adoramos, Señor Vine a adorar A Dios Vine a adorar Vine a adorar A Dios Vine a adorar Su nombre Vine a adorar A Dios Vine a adorar Dígaselo, iglesia Vine a adorar Vine a adorar A Dios Dígaselo a Él Vine a adorar Vine a adorar Tu nombre Vine a adorar Vine a adorar Una vez más, dígale Vine a adorar Vine a adorar Su espíritu Su presencia Está en este lugar Vine a adorar Adora Adora Vine a adorar Vine a adorar Vine a adorar Vine a adorar A Dios Él vino Él vino a mi vida Ven a ti a adorar ¿Te recuerdas? Cántaselo Mi corazón Nuestro camino 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 Esa es la razón Esa es la razón Por la que digo Que Vine a adorar A Dios Él vino Él vino Él vino a mi vida En un día Esa es la razón Esa es la razón Esa es la razón Por la que digo Que Dígaselo iglesia Vine a adorar A Dios A Dios Vine a adorar Vine a adorar a Dios, vine a adorarte, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Todo el mundo levantando su voz y diciendo, vino, mi voz y el vino. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor y esa es la razón por la que vivo fiel. Vine a adorar a Dios, 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 vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que vivo fiel. Vine a adorar a Dios, yo vine, vine a adorar a Dios. Yo vine, yo vine, vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios, declara a Dios. Yo vine a adorar a Dios, declara a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios, declara a Dios. Yo vine a adorar a Dios, declara a Dios. A Dios, solo vine a adorarte a Él, a Dios, yo vine a adorarte. Olvida lo que está pasando, olvida tal vez tu enfermedad, adora, adórale. Olvida el dolor, solo adórale, a Dios, yo vine a adorarte, yo vine a adorarte a Él, a Dios, yo vine a adorarte a Él, a Dios, yo vine a adorarte a Él, a Dios, yo vine a adorarte. Solo tú eres tú, Señor, yo vine a adorarte a Dios, yo vine a adorarte, yo vine a adorarte a Él, a Dios, yo vine a adorarte a Él, a Dios, yo vine a adorarte. Olvidas el diagnóstico que tal vez te dieron Olvidas el dolor, la tristeza, la ansiedad, la depresión Y te adoras, Él viene a cambiar Toda tristeza, todo lamento, la alegría Yo vine a adorarle, yo vine a adorarle a Él Yo vine a adorarle, porque por mi sufrir a Dios Yo vine a adorarle, nunca debes cansarte de adorarle Él nunca se cansa de darnos misericordia nueva Él nunca se cansa de darnos vida Nunca se cansa de darnos el aire que respiramos Oh sí, Señor, cómo no adorarte, Señor Cómo no adorarte, mi Rey Cómo no adorarte, si solo Tú eres Dios Adórale con tus palabras, adora y le Señor Te adoro con todo mi ser Precioso Rey, hermoso Rey Levanta una vez más tus manos, dile Señor Mis manos te alaban El salmista David decía con mis manos levantadas Te alabaré Levantaré mis manos Proclamaré Señor tus grandezas Tus misericordias Oh mi Rey, mi Señor, mi Redentor, mi Dios Mi Rey, te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Porque el más importante eres Tú Te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Porque el más importante eres Tú El más importante Dígaselo Jesús Jesús El más importante eres Tú Nadie más El más importante Jesús El más importante eres Tú Te voy a adorar 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 Porque el más importante eres Tú Te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Porque el más importante es tú Solamente la iglesia El más importante Dígaselo con todo su ser El más importante es tú El más importante es tú El más importante es tú Otra vez dile el más importante El más importante es tú El más importante es tú Te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Porque el más importante Eres tú Te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Porque el más importante Eres tú El más importante Eres tú Eres tú Señor El más importante Eres tú Señor El más El digno De toda la gloria El digno De toda la gloria Oh El más importante El más importante Eres tú Eres tú El más importante 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 No importando cómo Haya sido tu día Él sigue siendo El más importante Hoy, mañana Y todos los días Que vivamos Sobre esta tierra El más importante El más importante Es Él Por quien debemos De verdad Preocuparnos Si está alegre Con nosotros O no Es de Él Y con Él La opinión De Él cuenta mucho Porque Él Es el más importante De nuestra vida Eres tú Señor El más importante Eres tú Eres tú Dale gracias Y respira Su presencia Dale gracias A Él Dale gracias Dile gracias Dile gracias Papá Por tu misericordia Tu fidelidad Dile gracias Gracias Dile gracias Dile gracias Dile gracias Dile gracias